La donna novia, cual vio malavento, que la vio malavento, que la vio malavento, que la vio malavento, que la vio malavento, la donna novia, cual vio malavento, que la 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 vio malavento, Tiene confinidad, manda un colpó de forma y no sé de si Fue dicho cielo que subo el suelo, donde pongo de La lombra en la piel, al día me lamento La noche en todo el dimensiar La lombra en la piel, al día me lamento La lombra en la piel, al día me lamento